Aquí estoy en otra toma La gente votando en las primarias Desde Providencia Pueden ver la escuela de personas Pueden ver la escuela de las primarias Pueden ver la escuela de las primarias Pueden ver la escuela de las primarias Bueno, todavía no llegó al colegio El colegio está de este lado Y ahí por ahí está la entrada Full gente, mucha gente aquí Esta es la entrada del colegio Bueno, no sé a qué hora irá a terminar esto porque Hay mucha, mucha gente Creo que tenían que haber montado más centros electorales Porque Aquí hay personal también de la Cruz Roja Que hay dos colas Una que converge de este lado Y otra del otro lado Miren Esto es impresionante El gentío es impresionante Aquí en Providencia Aquí en Santiago de Chile Y aparte de eso Mucha gente termina de votar Me imagino que se queda también Como reunido Por el querido grupo No sé qué están haciendo allí Hay nunca cantando Con un rosario en las manos Con un rosario en las manos Desaludó a los hermanos A la chiquita Esta energía solamente es lo venezolano. ¡Gracias por ver el video!